Un módulo que está conectado a la computadora de a bordo del vehículo Mientras más avanzada sea la computadora de a bordo del vehículo, más interacción puede tener con ese módulo Estamos en un cruz que tiene una computadora muy avanzada La idea de OnStar es expandir a toda la plataforma Chevrolet en el mediano plazo Por lo cual hay ciertas funciones que puede transmitir la computadora de este vehículo a través del módulo Que por ahí una versión de una plataforma más baja no transmitirá Pero todo lo que la computadora pueda hacer, el módulo lo reconoce ¿Dónde está el primer secreto de OnStar? Siempre tuvimos un auto que tenía cosas para decirnos y no lo entendíamos, no sabemos hablar idioma de auto Algunos mecánicos entienden, o los sabios de la mecánica podían entender Habían el capó, revisaban un poco lo que pasaba y decían, no, mira, este auto tiene esto Pero para el humano mortal el auto hablaba y nadie lo entendía Gracias a esta tecnología lo que tenemos es un módulo que decodifica todo lo que está pasando en el auto Y nos puede informar exactamente que es lo que el auto nos quiere contar y que es lo que el auto nos pasa ¿Cuál sería? Es un módulo que está dentro del vehículo, ¿no es cierto? ¿Estamos ok? Sigamos la captiva Bueno Entonces ese módulo almacena toda la información que va recibiendo del auto Ese módulo cuenta con un chip de una telefonía celular Que lo que hace es transmite vía voz y datos Toda esa información desde el módulo del vehículo Hacia los servidores del centro de comando de OnStar O sea que el centro de comando de OnStar está recibiendo gracias a la telefonía celular Toda la información de lo que va aconteciendo Primer punto, obviamente tenemos un teléfono dentro del auto Que es independiente de mi teléfono Si no tenemos señal de cobertura de telefonía celular El módulo sigue funcionando La información se interrumpe y no se transmite al centro de servicio Pero nosotros sabemos ahora, ¿sabe la temperatura del motor de este auto? Todo A ver, sabe Toda esa información va de un módulo a un servidor No hay una persona mirando exactamente Que es lo que está pasando con el auto A requerimiento Y eso vamos a hablarlo cuando tengamos que hablar de temas de privacidad y confidencialidad El módulo transmite información Esa información llega al centro de los servidores Cuando un cliente activa las necesidades Es donde sale a la luz lo que está pasando con el servidor Además hay servicios de diagnóstico, obviamente Si vos tenés un imperfecto en el auto ¿Ahora gire a la derecha? Luego gire inmediatamente a la derecha ¿Querés ver navegación o no hace falta? ¿Querés ver cómo estamos navegando? Tienes que ver, me voy a ir saldorando Ahí tenés un doble sistema Tenés el navegador Sí Está mapeado Y el comando de voz que te va diciendo todo lo que tenés que hacer Vamos a volver a la base de innovación Después vamos a ver un poco el informe Y ver cosas que hacen Ok Es información que se va transmitiendo a través del chip de telefonía celular Por lo cual el auto está todo el tiempo conectado Y recibiendo información Y enviando información porque es un cruce de información Entre el auto y el servidor Es un cruce de información Es un cruce de información Hay llamadas, hay idas y hay vueltas Generalmente Cuando yo estoy tocando el botón de OnStar Activo el módulo Y trae al asesor de OnStar Que me va a atender Revive la información del módulo Ese auto es patente número tal A nombre de Gany Aysen titular Igual te va a atender